¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿A dónde fue? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡No lo veo por ningún lado! ¡Ay! Probablemente vendrá nadando, igual ya estamos bien cerca de la casa, así que... ¡Meh! Ahorita viene. ¡Ah! Ya se tardó mucho, espero que no se lo hayan comido los tiburones. ¡Ah! ¡Ey! ¡Tomioka! ¡Tomioka, sal del agua! ¡Sal del agua! ¡Sal del agua! ¡Sal del agua! ¡Corre! 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 ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Compa! ¡No te tocaba, Cardai! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí vienes! ¿Y qué tal estuvo el agua? ¿Estuvo helada? ¿Viste eso, Tanjiro? Y se maró más dentro del agua, ¿me viste? Eh... No, porque estabas dentro del agua, ¿sí? Oh. Entiendo. ¡Tomioka! ¿Y qué piensas de la casa que renté con el dinero que me prestó Rokodaki? ¿Te prestó dinero para rentar todo esto? Eh... ¡Tonjiro! ¡Ese dinero que te dis para que compres una nueva Nishirinto! ¿Entendido? ¡Por supuesto que sí! ¡Adiós! Eh... Sí... Obviamente... Mmm... No te creo. ¡Compa, Tanjiro! ¡El pelo de plátano no quiere que me coma mis donas! ¡Tanjiro! ¡Hazle entender que es la única comida que tenemos! ¡Si se las come, nos vamos a morir aquí! ¡También tenemos todas esas latas rojas que trajo el Kintaro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ni se les ocurra tocar mis cocas, eh! ¡Ni lo piensen! ¡Ya vecinos, qué! ¡Por eso debemos guardar las donas que nos dio el señor Rengoku! ¡Oh, qué casualidad! Miren, eso que está allá, creo que es una... un pájaro volador o no sé qué sea, lo alcanzan a ver. ¿Qué cosa? ¿La... ballena? Sí, sí, sí. ¿Dónde está Nezuko? Quiero que la vea. Tanjiro... ¿Qué pasó, Zenitsu? ¿Quién es Nezuko? ¿Eh? ¿De... de qué hablan, chicos? ¿Qué les pasa? Oigan, no estén jugando. Es mi hermana. No sean unos mal... Oigan, ya estoy aquí. Estaba acá... digo, en el tocador. ¿Cómo pueden olvidarme? ¿Primera vez? Ay, me alegra que estés bien. Estos hijos de su madre me estaban asustando. ¡Nezuko-chan! ¡Ven con papá! ¡Ay, no de nuevo! ¡Nezuko! ¡Ven aquí, chiqui baby! ¡Déjala en paz! ¡Ey! ¡Ven, por favor! ¡Zenitsu! ¡Oye tú! ¿Quién eres? ¿Quieres pelear conmigo? ¡Está bien! ¡Vete! ¡Algamos que ni querías ser tu amigo! ¿Amigo? ¿Alguien dijo amigo? ¡Ay! Perdón por dejarte solo, pero tú sabrás que tengo que cuidar a mi hermana de estos chapulines. No te preocupes. Te entiendo perfectamente. Pero, ¿por qué ahora se ve diferente? ¿Qué? ¿Diferente? Déjame ver si entendí. El juego se llama Beer Punk. Pero en lugar de cerveza, los vasos tienen coca loca. Y bebes cada que le cae una pelota al vaso, ¿verdad? Así es, Tomioka. Así es. Pero, ¿no debería ser yo quien lance la pelota? Sí, pero es que este es un nuevo modo de juego en el que yo tengo que meter las pelotas y me tengo que tomar todas las cocas. Gana el que se tome todas. ¿Y por qué los míos solo tienen agua? Ah, es que... ¡Mira, Don Panjiro! ¿A qué no puedes bailar así como yo? ¡Oh! ¡Kanjiro! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hicieron para subir allá arriba si no hay escaleras ni nada? Ah, es que hay un botón al que le tienes que picar y luego vuelas. ¿Está Nezuko ahí? ¡Ayúdame a subir, por favor! Nezuko... Hey, si lo dejan subir, les juro que me quito el protector solar y... Adiós al fanservice. Ok, no tienes que ser tan drástica. Como quieran, ni lo iba a dejar subir y me cae mal el wey. ¡Kanjiro! ¿Qué pasó? ¡Veamos que tiene los pies más fuertes! ¡Espera, y no es que no lo hagas! Ya se murió. Estoy bien. ¿Sigues tú, Kanjiro? No te preocupes. ¿Tú ganas? ¡Debilucho! Oigan, ¿alguien lo puede pasarme? Mis piernas quedaron allá cerca del mar. Esto es divertido, Tanjiro. Me alegra que me hayas invitado. Sin problema, bro. Oye, ¿no tienes hambre? Para empezar a poner la carnita asada. Claro. Me parece bien, amigo. Ya encendí la fogata, Tomioka. Ven, toma asiento. ¡Tanjiro! No encuentro a Nezuko por ningún lado. ¿Ya buscaste debajo de las piedras? Quizás se hizo chiquita y se escondió en una de ellas. ¡Ah, sí es cierto! ¡Cómo no lo pensé antes! Bueno, gracias, cuñado. Iré a buscarla. ¡Nezuko-chan! ¿Dónde estás? ¡Vayamos a ver las estrellas juntos! ¡Ay! Lo que tengo que soportar por mis errores. ¿Errores? ¿De qué hablas, amigo? Veamos, Tomioka. Tenemos que hablar seriamente. A Monjiro se le truena la reversa. Por milésima vez. Me llamo Gonpanchi. Ay, güey. Amigo, ¿sucede algo?